Y hablamos de lo que da la sensación es la previa de la vuelta de Lionel Messi a Barcelona con un revuelo bárbaro que se armó anoche, ¿sabés por qué? Porque Messi fue a comer, Sandra, a un restaurante de alta cocina de Cataluña, de Barcelona con dos de los capitanes del Barça. Está y Gato encerrado. Con Busquets. Más que Gato encerrado, está cada vez más claro. Claro, con un menú, Sandra, Luis, un menú de 25 comidas disponible nada más. O sea, el menú era cerradito. ¿25 pasos? Claro, o sea, vos podés elegir de esos 25 pasos. Ah, porque a mí me das 25 pasos y te como los 25. Yo te hago los 25. Ah, ok, ok. A 225 euros por persona, ¿escuchaste? Ah, mirá. Ahí, 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 ahí. Sí, ¿estás haciendo cuentas? Una luca de euros con propina. Estamos hablando de unas 55 luquitas. Yo te dije el otro día, el que pesifica no disfruta, tiene razón. Es verdad, es verdad. Pero como nosotros no fuimos y el que fue, fue Messi con Antonella, con Antonella, estamos especificando a nosotros. Lo miramos con la ñata contra el vino. Perdón, con un agregado, Luis, sin bebida. Ah, qué buen dato. Qué buen dato. Porque si no, no era tan caro, ¿no? Iba a las nubes. Bueno, más allá del chiste, la cuestión es que se los vio en su casa de Castelldefels. Se vio la montaña de Valijas, Sandra, que te conté ayer, con lo cual muchos ven en todos estos gestos la antesala de la vuelta de Messi y de Anto a la ciudad de Barcelona. Volve, volve. Habrá que confirmarla, pero insisto, se fueron como a la una de la mañana del restaurante, o sea que estaba todo muy rico y ahí estuvieron. Cuando le preguntaron hoy al técnico de Barcelona, ¿qué sabía del tema? Dijo, ¿saben qué? Yo llegué para el postre, dijo. Escuchame. Ah, no, no me hagan hablar, no quiero hablar. Ahora, con 200 euros por persona. 2.25. 2.25, yo más que quedarme a esta laguna me quedo abrazada esperando el desayuno, que me dejen de comer a la mañana, así bien. Marce, ¿cómo está el Barcelona en el campeonato? No, está por ser campeón. Está por ser campeón. ¿Lo necesitan, Messi? Sí, claro, para la Champions de la mañana que viene. Bien, obvio. Bueno, entonces, van a invertir. Y la ciudad.